Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Pues bien, vamos a continuar con los temas que prosiguen. El tema de hoy se llama textos argumentativos. ¿Por qué textos argumentativos vamos a trabajar? Porque es un tema base que ustedes van a estar trabajando cuando lleguen a nivel superior, o sea, al bachillerato. Cuando ustedes lleguen al primer semestre, van a llevar la materia de taller de lectura y redacción. Por lo tanto, uno de los principales temas que van a estar trabajando son los textos argumentativos. ¿Por qué textos argumentativos? Porque son textos que nos ayudan a justificar, pero sobre todo a comprender el por qué opino de cierta manera, cómo puedo defender un tema en específico de contexto social frente a un público en específico. Bien, esto es en grandes rasgos los textos argumentativos. Pero bien, antes de proseguir, vamos con los tres grandes rugos que siempre explicamos al inicio de cada video. Vamos con el primero que corresponde, ámbito de estudio. ¿Por qué ámbito corresponde a estudio? Porque este tema, primordialmente, trabajamos con lecturas, trabajamos con textos que tenemos que leer y sobre todo comprender, analizar para tomar una decisión. Por lo tanto, la base de este proyecto siempre van a ser las lecturas, los fragmentos, esos famosos PDFs, esa síntesis, esos resumen, que nos ayudan para poder obtener información. Por lo tanto, la base de este proyecto va a ser el ámbito de estudio. Ahora, el siguiente corresponde a la práctica social del lenguaje. En la práctica social del lenguaje nos dice que comprende y elabora textos para adquirir nuevos conocimientos y publicarlo en su entorno. ¿Por qué comprende y elabora? Porque primero, para poder dar una respuesta, para poder justificar, pero sobre todo, para poder argumentar, necesitamos comprender. ¿Y qué vamos a comprender? Un texto a través del estudio. Después de haber comprendido, vamos a elaborar, vamos a crear, vamos a realizar un texto en el cual yo plasme todo mi sentir, todos mis conocimientos, toda la comunicación respecto a un tema. Obviamente, al momento de crear estos textos, nosotros creamos más información y acrecentamos el conocimiento que ya tenemos. Y por ende, el resultado final sería publicarlo en alguna plataforma, ya sea digital, en alguna red social, donde dar a conocer lo que yo opino respecto a ese tema. Y por último, nuestro gran aprendizaje esperado del día de hoy. Es muy parecido a la práctica social, pero nuestro producto final va a ser leer y comprender, y sobre todo, comentar, elaborar textos argumentativos de un tema polémico social. O sea, recordemos que también una de las principales características de los textos argumentativos es un tema polémico, y a grandes rasgos, es un tema controversial que genera polémica ante un público, pero también hay que saberlo abordar para que el público a lo mejor no se sienta incómodo. Por lo tanto, en aprendizaje vamos a crear textos que van a presentar un nuevo conocimiento de algo ya existente. Bien, con esto vamos a iniciar nuestro proyecto, nuestro tema del día de hoy. Vamos con la siguiente. Bien, pues ahora vamos con la parte de introducción de textos argumentativos. Nos dicen que los textos argumentativos abordan temas controversiales con posturas encontradas. En los textos argumentativos, la característica principal, o lo que lo va a hacer diferente de los demás temas, es un tema controversial. ¿Por qué el tema controversial? Yo creo que todos los profesores, y sobre todo en este tema, algo crucial que siempre mencionamos es un tema polémico. Lo menciona el libro, lo hemos dicho, y creo que muchos de los otros ya estamos cansados de hablar, ¿por qué tema polémico? Pónganse a pensar, si estamos hablando con una persona y hablamos de un tema banal, de un tema común que no genere nada de dificultad, dénse cuenta que la práctica va a estar muy tranquila, muy serena, muy lineal, no da ningún sentimiento, ninguna emoción. Es como que estemos platicando a lo mejor al frente de algún dispositivo en el que no gesticulamos algún tipo de sentimiento. Pero, ¿qué pasa cuando estamos con una persona, en el chisme, con los amigos, empezamos a platicar y de momento entramos con un tema importante? Dense cuenta que hasta abrimos más los ojos, nuestra respiración empieza a ser mucho más rápida, por lo tanto, un tema polémico va a hacer que la práctica sea mucho más amera, mucho más importante. Por lo tanto, un tema de texto argumentativo siempre tiene que tener como base un tema controversial. ¿Por qué controversial? Porque esto genera que cada uno de los participantes pueda analizar, pueda pensar, para poder tomar una decisión, para sobre todo, pueda opinar. Y esto es la base de los temas controversiales, que la gente piense más allá de llegar a algún pleito, de algún tipo de conflicto, el tema hace que pensemos, que analicemos, y por lo tanto, podamos opinar o podamos argumentar respecto de un tema. Si esto lo llevamos a la vida normal o a la vida en la que estamos actualmente, podemos hablar de muchísimas cosas, como a lo mejor el petróleo nos puede afectar o nos puede beneficiar. Es un tema, sí, muy trillado, que todos platicamos, que a lo mejor ya sabemos, pero ¿qué pasa actualmente? La gasolina, el gas, la electricidad, ya están bajando por una situación externa al país. Entonces, esto podría ser un tema polémico. Obviamente, tengo que estar bien informado para que yo pueda opinar. Nos dice que expresan opiniones y argumentos convincentes. ¿Qué es un argumento o qué es una justificación? Recordemos que en los exámenes escritos, algunos profesores ponen justifica tu respuesta. O sea, explica el por qué. ¿Por qué estás en contra o por qué estás a favor? Por lo tanto, los textos argumentativos siempre van a ser opiniones o van a ser puntos de vista de los participantes respecto a un tema, pero tiene que estar bien fundamentada. Estoy a favor porque... y doy el contenido. Estoy en contra porque... Esto es importante siempre explicar porque es donde ahí va a partir la conversación o el diálogo entre las personas para poder... El objetivo no es que nadie engañe ni nadie pierda, porque eso es un debate. Simplemente es expresar y muchas veces podemos convencer a la otra persona de la manera en que yo estoy pensando o simplemente dejarlo a la nariz. Estas son las características que tienen los textos argumentativos. Y por último, esto me permite conocer posturas distintas. Obviamente, cuando nosotros escuchamos a otra persona que piensa completamente diferente a nosotros, siempre hay que ponerle mucha atención y es de ahí donde yo puedo obtener más información. Entonces, esto me permite conocer qué piensa la gente, la población de alguna zona geográfica respecto a mi tema. Y obviamente, para poder argumentar, primero tengo que razonar, tengo que analizar, tengo que hacer una toma de decisión. Y esto me aporta muchísimas herramientas. Por lo tanto, esto es la introducción a los textos argumentativos. ¡Cue! Bien, prosigamos. Ya tenemos la parte de la introducción, ya hablamos un poquito de los textos argumentativos, pero antes, como se los dije en la escena anterior, tenemos que definir qué es un tema polémico, que ya lo hablamos, ya lo comentamos. Según esta papeleta, nos dice que un tema polémico genera controversia. ¿Y qué es controversia? Que la gente nos mire, nos vea, se ponga a pensar, se ponga a analizar, pero sobre todo, las miradas ante nosotros. Despierta sentimientos. Obviamente, que al momento de ser un tema polémico, va a despertar emociones y sentimientos positivos o negativos. Y esto pasa muchas veces cuando vemos un programa de chismes o un programa de revista, cuando están hablando, a lo mejor, de un artista, de algo malo que hizo en su vida, y por lo tanto, eso nos genera que pongamos la atención al 100%. Ya sean positivas o negativas, de los cuales dependen de la educación, de los valores y de las ideas. Recordemos que cada persona tiene una formación completamente diferente en valores, en educación o en ideas. Y esto hace que cada uno de los individuos piense de una manera completamente distinta. Independientemente si es positivo o es negativo, es una manera de pensar. Y una característica de los textos argumentativos es que tenemos que respetar la manera de pensar de los demás y responderle con un argumento sólido y base. La base principal de los textos argumentativos es investigar en el tema. Por ejemplo, si yo voy a hablar a lo mejor sobre la globalización, primero tengo que investigar qué es globalización, las características, la definición, los conceptos, todo lo que conlleva a la definición de una globalización. Cuando ya esté frente a mi público o frente a la gente con la que voy a platicar, siempre voy a empezar con la parte negativa. ¿Por qué con la parte negativa? Porque es ahí donde voy a despertar el interés, donde todos van a estar en desacuerdo, todos van a querer opinar, todos van a querer mencionar algo. Cuando cada uno termine con su aportación, ahora sí vamos con la parte positiva, con la parte buena, relajar los humos. Y esto pasa en todos los hábitos. Al ser humano, la psicología del ser humano siempre queremos sufrir primero y que luego nos sobran un poquito. Y eso sí pasa en los textos argumentativos. Por lo tanto, un tema polémico siempre va a generar controversia y va a despertar sentimientos y emociones dependiendo de la educación y los valores que tengan las personas. Bien, ese es un tema polémico. Continuamos. ¡Cue! Bien, entonces, si ya vimos que es un tema polémico, que es un tema que genera controversia, que despierta el interés del público de un tema a través de valores, emociones y sentimientos. Bien, ahora vamos a definir qué es un argumento. Porque ya hablé mucho del argumento, mucho de justificación, y a lo mejor tendrán dudas respecto a qué es un argumento, por qué lo está mencionando mucho. Incluso, el título lleva esta palabra, textos argumentativos. Ahorita estamos viendo el mapa conceptual, estamos viendo un mapa teórico respecto a todas las palabras en definición. Nos dice que un argumento es dar una explicación fundamental. Incluso, como se los comenté, cuando estamos en clase, cuando estamos en casa, muchas veces nuestros papás nos dicen, ¿por qué? O en los exámenes, o en las mediciones escribidas. Justifica tu respuesta. O sobre todo, en las materias lógicas, matemáticas, como química, física, la misma matemática, siempre tenemos que explicar un procedimiento. ¿Cómo obtuve x es igual a 5 menos 2 o 5.0? Tengo que explicar todo el procedimiento que realmente es lo importante. Un argumento es dar una explicación fundamental. Es explicar con bases oídas a través de autores, de referencias, de fichas, a lo mejor bibliográficas para organizar la información respecto a un argumento. Esto tiene que ser de manera razonada, porque recordemos que muchas veces cuando opinamos, transformamos un punto de vista, siempre decimos lo primero que nos viene en la mente y luego no analizamos. Y al término, siempre decimos chismales. ¿Por qué lo dije? ¿Dije algo malo? ¿Dije algo bueno? Para tener una idea. Por lo tanto, un texto argumentativo es explicar el por qué de manera fundamentada. Que yo tenga las bases, pero sobre todo comprobables, de autores, científicos, maestros, doctores, que puedan respaldar mi información para defender mi idea. También nos dice que suele suscitar opiniones, porque recordemos que también tenemos que respetar las opiniones de los terceros, de las demás personas, de manera importante y tener de manera social que genere un nuevo conocimiento. Recordemos que cada punto de vista, cada opinión va a acrecentar nuestro conocimiento. Incluso yo puedo aprender más de la otra persona por su manera de pensar. Por lo tanto, un texto argumentativo es explicar por qué de manera razonada. A lo mejor, si yo estoy a favor de la legalización del cannabis, tengo que decir por qué estoy a favor. De verdad, sabemos que el cannabis es una droga, no es legal, nos afecta mucho a lo físico, a lo emocional, a lo psicológico. Pero recordemos que el cannabis, de manera médica, salva a muchas personas para el dolor, para la artritis, los que tienen problemas en los huesos, en el sistema. Entonces, en ciertas cantidades el cannabis es bueno porque ayuda a ciertos padecimientos. Por lo tanto, si yo voy a hablar a lo mejor de la legalización del cannabis a nivel médico del sector salud, tengo que explicar por qué estoy a favor. Qué estudios científicos respaldan que esta sustancia, este ingrediente, puede salvar incluso a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, yo explicando el por qué, pero sobre todo comprobando de dónde saca la información, quizás no voy a convencer a la gente, pero sí le voy a dejar con esa curiosidad de pensar y decir, no, pues probablemente esa sustancia nos ayude a mejorar nuestro sistema inmunológico, pero también podemos saber que esta sustancia sirve para muchísimas cosas, sobre todo para quitar los dolores. En resumen, un argumento es explicar el por qué de un tema de manera razonada y previamente analizada para defender mi tema de lo que yo estoy hablando. Obviamente, tengo que respetar, tengo que escuchar las opiniones de los demás y esto me va a generar un nuevo conocimiento. Bien, esta es la parte de argumento dentro de los textos argumentativos. ¡Quiere! Bien, nuestro siguiente tema es formulación de preguntas. Si ya vimos la definición de un tema polémico y ya sabemos que es una argumentación, quizás se preguntarán, ¿cómo voy a generar un nuevo conocimiento o cómo puedo iniciar la plática argumentativa de un tema controversial y social? La respuesta es a través de las preguntas. Recordemos que en comunicación, en los medios, hay seis preguntas básicas que respondemos, sobre todo para hacer un reportaje, una crónica, a lo mejor un tipo de artículo de opinión. Bien, formulación de preguntas genera y busca información y va a ser nuestro punto de partida. ¿Para qué serán las preguntas? Las preguntas siempre nos van a generar nueva información. Las preguntas que, como, cuando, dónde, siempre nos van a obligar a buscar información. Si yo no conozco o desconozco un tema, ¿cuál va a ser mi trabajo? Investigarlo. En una plataforma, preguntándole a los familiares, en una revista, incluso la televisión y las redes sociales, también es un medio donde yo me puedo informar. Por lo tanto, el yo tener una duda siempre me va a generar el buscar independientemente del medio o del canal. Y este va a ser mi punto de partida. Si yo no conozco el tema, me genero estas preguntas, empiezo a indagar y empiezo a tener las bases de mi texto argumentativo. Guían la información. Porque muchas veces, si yo me quiero enfocar en una sola pregunta, ahí voy a investigar o voy a integrar más, para tener mucho más contenido. Esto aporta información para analizar y tomar decisiones oportunas. Como en toda empresa, como en todo trabajo, en la casa y en los asuntos familiares, siempre tomamos decisiones. Y para poder tomar una decisión dentro de nuestro cerebro, suceden muchas cosas. Y dentro de esas, siempre nos generamos preguntas. Sobre todo cuando tenemos un problema, ¿por qué lo hice? ¿para qué lo hice? Esa generación de preguntas siempre va a acrecentar nuestro conocimiento. Y las preguntas bases dentro de los textos argumentativos son estas nueve. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Estas preguntas no tienen un orden. Pueden iniciar con la que más gusten, pero sobre todo, en donde más se van a enfocar. Pero se dirán, son muchas preguntas. A lo mejor no voy a responder bien a mitad. Y sí, efectivamente, el autor o ustedes tienen la decisión a qué pregunta le van a hacer énfasis respecto a su tema. A lo mejor de las nueve, yo voy a escoger únicamente tres, porque con esas tres complemento la información y queda claro que la respuesta. Obviamente, es más conveniente responder todas las preguntas, luego resumirlas y tener algo mucho más concreto. Pero, ojo, recordemos que en los medios de comunicación son seis las preguntas bases para poder tener un reportaje. Que son qué, cómo, por qué, quién, cuándo y dónde. Estas son las preguntas básicas y principales para generar un nuevo conocimiento. Recapitulando, formular preguntas nos va a servir como punto de partida para buscar información a través de estas cuestiones. No hay un orden, pueden ser las nueve, pueden ser tres. El objetivo es que con menos preguntas, yo pueda responder y generar un nuevo conocimiento. Q. Bien, recapitulando. Ya vimos la definición de un tema polémico, ya vimos la definición de argumento, y acabamos de ver hace unos segundos la formulación de preguntas y la guía de la información. Pero bien, también es especialmente importante ver el proceso, el contenido, pero sobre todo la estructura o la organización que tienen los textos. Es parecido a la narración, parecido a los cuentos de inicio y desarrollo climático. Y ese enlace, simplemente que este observe, llega hasta el punto tres, hasta el punto siete. Entonces, este como que sí tiene un poquito más de estructura, pero nada complicado. Vamos con el proceso. Primero, para poder tener un tema de texto argumentativo, por obvio, necesitamos un tema. ¿Qué tema puede ser? El que ustedes elijan político, económico, social, valores, familia, incluso algo banal como una película, una serie, un video, los videos que ustedes hacen en TikTok. También es un tema polémico, porque sabemos que sobre todo en TikTok hacen videos bastante ridículos, pero también hacen videos muy padres, muy buenos, con mucha producción. Que a lo mejor es simplemente un teléfono, pero la edición, la música y toda la parte de la visualización hace un video excelente. Por lo tanto, primero necesitamos un tema. Dos, preguntas que no vimos en la sección anterior. ¿Cuáles son las preguntas que yo tengo que responder? Sobre todo, las seis preguntas básicas. Información. Totalmente. Necesitamos estar completamente informados, pero en este punto tiene que ser actualizado, tiene que ser de innovación. De que el chiste tiene que yo investigue algo de hace diez años y ya está obsoleto el diablo. Y gracias a las redes de comunicación, podemos tener al alcance más contenido. Bien, un punto de vista. Una vez que yo ya tenga estos puntos anteriores, yo ya voy a empezar a generar mi punto de vista, mi opinión respecto. Y muchas veces, cambiamos de opinión al momento de investigar. Luego, el argumento que es el justificar el por qué estoy a favor o en contra. Mi resultado, porque yo tengo que tener un resultado de lo que encontré en mi formación. Y por último, el cierre. El cierre de manera general de todo el contenido, desde el punto uno hasta el punto número seis. Y por ende, la organización tiene que ser jerarquizada, o sea, lo más importante al menos importante. O sea, la pirámide invertida que va de mayor a menor. Tiene que ser generalizado, o sea, algo muy concreto, algo muy básico, o sea, algo de manera general, sin llegar a ciertas especificaciones. Y tiene que ser prioridad, o sea, lo más importante siempre al principio. Este sería el proceso y la organización de los textos argumentativos. Q. Bien, y para finalizar, jóvenes, en conclusión. Los textos argumentativos son todos esos escritos que nosotros realizamos, que nosotros hacemos, para justificar, exponer, u opinar sobre algún tema que tenga que ser controversial, que genere interés en un público. Tenemos que responder las preguntas bases, que son el principio de toda nuestra información, también argumentar el por qué estoy a favor o estar en contra, pero sobre todo utilizar el proceso y la organización. Si ustedes cumplen con todos estos requisitos, o con todos estos puntos, les apuesto que su texto argumentativo va a estar extraordinario. Bien, con eso finalizamos la cápsula del día de hoy de Español 3 de textos argumentativos. Y en nombre de la Miss Nelly y de la Miss Nelly, queremos mandarle un saludo virtual. Por favor, sigan las recomendaciones de higiene, que ya sabemos, para que muy pronto nos veamos dentro del salón de clases. Y les recuerdo, en la página de Instagram del colegio, www.colegiobostor.edu.mx, podrán encontrar ya las actividades de esta semana. Me despido, y nos vemos la próxima.